¡Heroe! ¡Win! ¡Habtron Falcon! ¡Win! ¡Win! A esperar que Frankie escoja su personaje No, vamos a hacer un poquito peleas con Street Fighter y King of Fighters porque son los más parecidos en comandos La realidad es que estos personajes pueden utilizar comandos del juego original Así es Los comandos clásicos de los juegos de peleas como es el caso de Un cuarto de círculo para adelante ¿Media luna para atrás? No, aquí todos son cuartos No es media luna ¿Todos son cuartos? Todos son cuartos Es un cuarto de luna para adelante un cuarto de luna para atrás y la Z A ver, explícame ¿Cuál es cuál? Porque parece que no lo estoy haciendo correctamente El cuarto de luna es de abajo hacia adelante y P puedes picar A o B, cualquiera de las dos debería ser un Shoryuken más mamado ¿Y por qué no me sale? Ken, según yo, tiene algo diferente No, sí, sí, debería sacar el de fuego Pero no saca el de fuego Debería, debería Lo estoy intentando Porque ese fue input No fue B normal Ah, se ve más grande, ¿ya ves? Sí, es más grande, ¿verdad? En caso de Ryu es una llama O sea, una bola de fuego Ahí está, sí, correcto Ajá Este Para atrás es el Tatsumaki Zempulla ¿Tatsumaki Zempulla? Y lo que hace este El Tatsumaki Zempulla Básicamente es un semi-recovery al lado Si hacen el input Ay Y la Z Que es como el movimiento más complicado O sea, desde toda la vida, ¿no? Sí, en general Es como el signature move De lo complicado ¿Sí? Este, la Z Lo que hace en su caso Es un Shoryuken El Shoryuken más mamado Este, pero Ay Este Ah, correcto Correcto Hace más mamado Ya, porque el normal Sí, a ver Vamos a ver la diferencia Con Ken Ok, sale rápido Y el otro es un poquito más fuerte Y tiene más frames de pegar Ok Por ejemplo Ese sonido que escucharon de Terry Si es que lo escucharon Porque no lo sé Este Implica que hice el movimiento con Z Y, por cierto, muchachos La única cosa única que tiene Terry Es que todos sus movimientos son para adelante No tienen Por ejemplo, el B Si yo hago B al lado Por ejemplo, este es mi B al lado Pero Si no, sale el otro O sea, si lo hago para el otro lado ¿No? Y aparte Si yo dejo picado abajo Y luego hago mi recovery Sale un poquito más arriba La realidad es que aquí Este Alejandro Sabe usar muy bien Estos personajes Ya me voy a morir Nosotros somos Medio troncos con esto Ay Bueno, yo más Y hablando del tronco Ahí está Ah, logré la Z Muy bien No es tan O sea, ya cuando uno se acostuma No es tan difícil Pero Así que digas Sencillo, sencillo Sí, intuitivo no es Yo la verdad es que nunca jugué mucho Juegos de pelea Juegos de pelea De ese estilo Hasta Fighters Y aún así Hay una diferencia Bastante grande ¿No? Sí Sí, no 100% Porque aquí Uno de los problemas Es que no es 2D Entonces Muchos movimientos Hacen un input mal hecho Ok Yo no jugué juegos de peleas Se nota, ¿no? Sí Ok Yo jugué juegos de una persona Y un jugador con historia Ok Y salía de fiesta Ay La mampara ¿Qué te pasa? Au Este es todo un reto para mí Porque además El moveset de estos personajes Es completamente No Smash Clásico Sí, no Tienen que jugar como si fuera Un juego 2D Y la verdad es que se me complica Ay, perfecto Shildo Tatsuma aquí se empulla Tatsuma aquí se empulla No hay tan divertido No hay Es que vamos a usar estos 3 personajes Pero los vamos a ir combinando Ay No, no, no Entonces cada quien va a jugar Con uno de estos 3 personajes Diferente A ver que tal le agarra Tatsuma aquí se empulla Ay Al otro Me preocupa cuando el negro agarre A Ryu A Ryu o a Ken Cualquiera de las dos son lo mismo En inputs Bueno ¿Son ecofathers? No Porque ciertas Por ejemplo El Hadouken de Ryu Ajá Este Solo tiene un Un Este Un frame Para donde pegar En cambio el de Ken arrastra Y tiene varias hitbooks Igual el Tatsuma aquí se empulla Este Los normales Por ejemplo Por eso Los personajes Los personajes más complicados De todo Smash Son Ken Ryu Terry Ahora Y Snake Pero por el Snake por el tipo de jugabilidad Que Que procura Pero por los comandos Ese es lo Lo pesado Ok Ahora yo voy a ir con ¿Qué? Con ¿Quién gusten? O sea que Sí Ok Pero Ryu Este Malvado Ryu malvado Y ya con la cara Tiene ¿No? Este Entonces Tiene diferentes hitbooks Ambos Y aparte su Combinación con A Este Los golpes son totalmente Distintos Ok De hecho Conforme tan Que tan fuerte Le des al A O sea Si le das leve O le das un poquito Más extendido Hace otro Tipo de ataque Ah Ok Pero O sea Tiene que ver nada Con la extensión Ajá Con la extensión Si hacen poquito Ah Por ejemplo Este es corto Ajá Y este es el largo Y este también Largo corto Largo corto Largo corto Ah claro Sí Ah Entonces por eso Es muy complicado Es como lo equivalente A low Ajá A low medium Y Correcto Ah ok Ay Tatsumaki se empulla No bueno Ay No sé que el recovery No sé que va a pasar aquí Así que No me salió la Z ¿Qué crees que estoy viendo con Ryu El Hadouken rojo Ajá No está la media luna completa No necesariamente Si puedes hacer un cuarto de luna Y Luego es por mis inputs ¿Sí? Sí Pero sí Ah correcto Tienes razón Entonces Pero generalmente Para que no se confunda Con otro comando Haces este La media luna Ok Ay Jajaja Jajaja La verdad es que sí me cuesta muchísimo Los comandos Y hacen toda la diferencia Con estos personajes Oh sí Oh sí La verdad sí Por eso sin duda Son los más complicados de todos Ok En usar Pero Ken Particularmente de los dos Es el mejor ¿Pega más fuerte? No Pero tiene más combos Este Que pueden romper escudo Que te deja para el Shoryuken Ok Hace un segundito Este Bueno no un segundito Pero hice un golpe para abajo Ajá Y Que casi rompe el escudo Ajá ¿Cuál es el input? Ah ya lo vi Ajá Es adelante Ah ya Adelante pero puede ser o leve o el otro O sea salen dos O tienes una patada O este Pero efecto Shildo Y otra de las cosas Que les recomendamos Para estos personajes Es El tipo de habilidades que tiene Por ejemplo esta que cargan Con Ken Que están viendo Ay Ayuda mucho a Más que en realidad A trabar A A posicionarte de nuevo ¿Y cómo lo cancelo? Eh dos veces adelante O dos veces atrás Ah Ah pero si suelto el B Ajá Si sueltas el B Eh correcto Ah ya No puedes soltar el B En ningún momento Es por eso es importante Tener clases aquí Con Alejandro Que yo creo que De manera general Ha sido el que más ha jugado Ay No Juegos de pelea Sí Me maté Pero no importa Bueno Rubén Nos mató De esa manera No sucede Rígicos Vean nada más Como Que han estado Dando Estas Aquí arriba No me quiere dejar llegar Te estoy farmeando No importa Les diría que dos pueden jugar El mismo juego Pero es una mentira Tatsumaki se empulla Ah tiene dos frames de hit Eso es importante Porque Mientras está haciendo La carga del counter Este Ay que tonto Mientras hago la carga Si me pegan dos veces Correcto Se corta Justo como Tauro En Tensella Carga Y le pegan cuatro veces Y con Su carga Su No están hablando del banco Muchachos Pueden creerlo Son las 7.36 de la noche No están hablando del banco Que molesto es eso Y que bueno que dice Perfect Shield El segundo hit De ese golpe Es el que El que Estonea Ahí en los huevos ¿Qué? En los huevos Ah Tatsumaki se empulla Tatsumaki se empulla Es como el clásico ¿No? Sí Dos golpes abajo Dos golpes abajo Y para arriba O Hadouken o Shoryuken Cualquiera de los dos Hadouken Tatsumaki se empulla Se resbaló No Tatsumaki se empulla Ay no 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 Tatsumaki se empulla No Y pensé que era Yo también pensé que era Spike Y me iba a sentir muy ofendido Pero afortunadamente no lo fue Entonces Pues si les llega a interesar Aprender un poquito Ken Un poquito Ryu Pues ahora sí que sí Es entrenar mucho En Training Stage O vayanse a algún juego De peleas clásico Street Fighter Fighters Tekken O sea en general Ciertos Comandos universales Hay en esos juegos Captain Falcon Marvel vs Capcom Este Cualquiera de ellos Y ahí es donde pueden aprender Bastante bien Este tipo de comandos ¿No? Sí Y bueno obviamente También es Como Cuestiones generales De Street Fighter Ciertos combos como él Dos veces abajo Por ejemplo Y Hadouken O Tatsumaki se empulla No bueno Ay el Frankie Están usando el perfecto shield Para que después Lo saquen volando Bueno pero fue un buen Es un gran perfecto shield Otra Terry Terry Si es complicadito En En Mucho aprovechado ¿Verdad? No pasa nada Ok Todos Todos los comandos Son para donde Está apuntando Terry Tu ve adelante Y ve atrás Son totalmente diferentes Correcto ¿Qué bestialidad Es el El Este Shoryuken cargado De De Ryu De Ryu Con input Perdón No cargado Se entiende No se entiende Toma Toma Ay Pero lo sacas Luego luego Si Ya es la maña De los juegos de pelea No Chihuahua Chihuahua Si se me está complicando mucho Y también tiene input Este Terry Si Exactamente igual Un cuarto para adelante Para atrás Y la Z A ver A ver A ver A ver A ver A ver Que hace Cada uno Bueno Siempre que Me deje llevar Ah No Si claro Si esa es una Tu Z Este es el B abajo Básicamente Pero Pero Más chido No Si fuese No 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 Es que Por eso digo que no fuese No O sea Neta Entre los dos A ver Que se la cuentan A ver No No Es ese No Es cuando ya tienes Tu go Marcado Tus ataques se vuelven Mucho más fuertes Es complicadito Es que no puedo Este fue tu B Pero Con el go Pero es que Ahí por ejemplo Usé A nada más Pero es un ímpel Así fue O sea De hecho Tú tienes dos Si haces con A Es distinto Que con B A ver No Es complicado Piénsalo Que es Adelante Abajo Adelante Si Pero Por ejemplo Ese fue input Con A Si Y con B Tienes otro Ok Miren como River Está pegando Terry A ver Y Terry Regresa Eso Terry Regresa Jensen Y por eso También Por eso Es un gran Programa Creo que Ya lo estamos Medio logrando Como Perfecto Y otra de las cosas Muchachos Muchachos Que ¿Qué pasó ahí? Se hizo B Abajo Por accidente Oh detalles Tengan cuidado Con los B Abajo Chavos Este Porque Deben Están la matando Pero Por experiencia Ahí está Ajá Está complicado Sí Sacarlo Es completamente Antinatural Para Smash Sí Para el tipo De Smash Sí De hecho Terry Tiene un muy buen combo Con su jab Haces Tres jabs Ajá Y después En lo que haces Los jabs Haces la Z Este ZB A ver Cambio de control Cambio de control Nada más esto Bueno Puedes hacer eso Así es tu combo Regresa los controles A su estado natural Hijo Y es lo que pasa Cuando me enseñas A los apolines Algo Lo hice Lo hice Lo hice Lo hice mejor que tú Lo hice bien Pero Recuerden muchachos Si ustedes creen Que pueden hacer Algo increíblemente bien Siempre va a haber Un oriental Que lo haga Tres mil veces Mejor que usted No Excelente Y si Pero bueno Eso fue un poquito No O sea El ganó Street Fighter El ganó Pero bueno El chiste es aprender Así es muchachos Pero bueno Pues Esperemos que les haya gustado Este video Como siempre chicos No dejen de darnos Manita arriba Se hace un like Comenten Compartan Este Díganos si les gusta Este tipo de Smash Más de temática Si les gusta Que sea de tres Si quieren que sea de ocho O de seis O de cinco No sé Este O Si quieren Como clases particulares O de uno Contra uno También Cualquier de las dos No 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 Que les guste Díganos en los comentarios O clases así Específicas Así de Este Torneo Eso estaría complicado Pero Este también Podrían ver Así Alejandro Solito En Training mode Para que les esté diciendo Qué hacer Voy a perder Me creerá Diciendo qué hacer Y este Muchísimas gracias por vernos Y como siempre Ahorren para su casa Para su casa Es una hipoteca Adiós Bye Bye